La W presenta Vicky Dávila. Fuego, amigo. Ese lo tiene que utilizar esa ya, no aquí. Pero cuando llega por otros lados como que sí tiene que protegerse. Mira, todas esas cosas hay que tratar de dejarlas a un lado. Yo siempre he creído que las críticas y los elogios, las dos, hay que tomarlas siempre con humildad y con tranquilidad y no pararle muchas bolas cuando las críticas vienen. Pero le afecta de todas maneras, porque si son las personas cercanas a usted y a su partido. Pero sabe una cosa, las críticas han sido tan supremamente infundadas, por ejemplo, de tratar de descalificarlo a uno diciendo que George Soros me pagó la educación, yo no conozco al señor Soros, o cosas relacionadas con el comunismo. Yo creo que esas cosas hay que hacerlas a un lado, no darle importancia y concentrarnos en lo importante que son los problemas. Pero creo que se equivoca y excúseme que se lo diga, porque usted sabe que las mentiras, ahora que están tan de moda las noticias falsas, eso va calando. Pues Vicky, el fenómeno ese que llaman ahora la posverdad está allí y la forma de enfrentarlo es con la verdad y con lo que uno ha hecho en la vida. Así que usted me dará la oportunidad hoy en sus micrófonos de hablar de muchas de esas cosas también. Claro que sí. ¿Alguna vez ha llegado pasadito de tragos a trabajar? No, sabe que yo soy más bien malito para el trago. ¿No toma? Muy de vez en cuando. ¿Y usted que anda en reuniones sociales y que le ofrecen un vinito acá, un whisky allá? No, yo aprendí hace mucho rato que me decía un amigo mío a caminar el whisky. ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? Sí, sí, una copita por todo el evento. Una copita y la hace rendir todo el evento. Toda la noche. ¿Y le echa agüita? Agüita o solita. Sí, pero no. Yo soy malito para el trago. De vez en cuando sí, cuando estoy de pronto con algunos amigos me tomo uno que otro, pero soy malito para el trago. Pero podemos decir que usted es un Iván Duque zanahorio. No, yo tengo mi lado festivo, me encanta la rumba, me gusta bailar, me gusta la salsa, me gusta compartir con amigos, pero eso no implica pasarme de tragos. Ya vamos a conversar entonces con el senador del Centro Democrático, Iván Duque. Hay mucho tema, mucha tela de dónde cortar. Espéreme un segundito que tengo noticias. Ana María Cuesta está lista. Ana María. Vicky, pues a raíz de las solicitudes de narcotraficantes y extraditables que quieren ingresar a la Jurisdicción Especial para la Paz porque alegan ser miembros de las FARC o colaboradores, distintas autoridades del Estado integraron una comisión interinstitucional para analizar caso por caso de presuntos poblados al respecto. El alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo. Y en caso de que haya nombres de personas de los que tenemos información positiva que no son miembros de las FARC, entonces vamos a establecer un mecanismo para tener una discusión porque el gobierno no está dispuesto a aceptar nombres de personas de los que tienen información que no son miembros. ¿Y cómo tiene una información de que no son miembros? Pues para eso creamos un comité interinstitucional que se reunió la semana pasada. De dicho comité, hacen parte de la Fiscalía, el Ministerio de Defensa, la Registraduría y los organismos de inteligencia del Estado. Son las 12 del día, 14 minutos, Oriana. El próximo fin de semana, más menores salen de las zonas veredales. ¿Tenemos el número? No, Vicky. El delegado de las FARC, Pastor Alapé, indicó que este próximo fin de semana se espera la salida de un nuevo grupo de menores que se encuentran en los campamentos del nordeste antioqueño y que una vez estén los centros de acogida listos saldrán otros menores de otras regiones del país. También dijo que no se trata de dar cifras sobre cuántos menores son los que salen, sino que el país los acompaña en su reintegración. Escuchemos. Y aquí lo que necesitamos es hacer el seguimiento de que el programa especial para la reincorporación de esos menores se cumpla y que no nos ocurra lo que pasó con el primer grupo de los 13 que salieron, que están sin ninguna protección. Son las 12 del día, 15 minutos. Lucas, la noticia política de este mediodía. Pues, Vicky, se ha hablado mucho sobre la posibilidad de que ciertos candidatos de sectores alternativos como el senador Jorge Enrique Robledo y la senadora Claudia López, pues se unan para impulsar una candidatura única a la presidencia en el año 2018. Estos acercamientos han llevado a que se abra una nueva puerta, la de una gran lista de partidos de centro-izquierda y de izquierda en las próximas elecciones parlamentarias. Según nos contaron fuentes, ha habido acercamientos entre el polo democrático y otros partidos o movimientos como la Alianza Verde, El Maíz y AICO, para que en las próximas elecciones parlamentarias presenten una lista conjunta. Esto, por supuesto, si se aprueba la ley que permite las coaliciones de partidos minoritarios. Hoy, en Plata Blanca, estos partidos suman 12 senadores y 11 representantes a la Cámara. Una cifra nada despreciable y que podría aumentar si estas colectividades logran materializar una candidatura única a la presidencia de la República. Permítame, voy a Nueva York. Joseph. Hola. Hola, Joseph. El presidente Trump acaba de anunciar la revisión de la prohibición de entrada al país de los ciudadanos de más de siete países, de mayoría musulmana. El controvertido decreto estaba paralizado en la Corte Suprema de Estados Unidos. El nuevo borrador, que ha presentado hace escasos minutos el secretario de Estado, Rex Tillerson, excluye a Irak, un aliado clave de la lista de países que tenían prohibida la entrada a Estados Unidos. Se mantiene la prohibición por eso para Siria, Libia, Líbano, Yemen, Sudán, Somalia e Irán. Otro importante cambio que incluye este nuevo decreto es que la prohibición de entrada a los refugiados sirios pasa de ser indefinida a cuatro meses. Y tampoco se quitará la residencia a los que ya poseen green card y visado. La reforma entrará en vigor el próximo 16 de marzo. Gracias, Joseph, por la información. Bueno, 12 del día, 17 minutos. Estamos con Iván Duque hoy en nuestro Facebook Live. ¿Qué están diciendo en el Facebook? Mire, Vicky, están hablando acerca de los borrachos a trabajar. Siguen comentando y dicen, ahí está pintado el gobierno, Fonse Cicero. También dice Adri Montenegro Piedraíta, peligroso, en los parques de diversión es un operario borracho es grave, causaría accidentes por no estar alerta. Igual que hablan de los pilotos y de las personas que trabajan en el transporte público. También tenemos opiniones sobre el senador Iván Duque. Dicen que es muy pilo, pero le critican mucho las compañías. Gabriel Eduardo Alarcón Terrenos dice, ¿el Centro Democrático es una mala influencia para usted? Pues yo no creo que sea una mala influencia. Yo me siento muy contento de pertenecer a un partido de centro, a un partido que está trabajando por proyectos que le benefician a la sociedad, por un partido que ha hecho debates serios en el Congreso en distintas materias. De manera que lo que queremos es seguir construyendo un centro democrático que se conecte cada vez más con los ciudadanos. Dice Angie Botero, senador, creo que el miedo de muchos es que usted cometa el mismo error que pasó con Santos. ¿Da miedo que sea otro traidor de la patria? Bueno, yo creo que ahí hay que tener en cuenta, primero, cuáles son los principios. Yo creo en todas las cosas que he predicado dentro de mi actividad en el Congreso y lo que he predicado en mis postulados políticos. Yo creo que aquí en el país necesitamos recuperar la economía, necesitamos recuperar el orden público, necesitamos mejorar los programas sociales y eso lo estamos haciendo también defendiendo la ideología de nuestro partido. Bueno, permítame entonces, doctor Iván Duque, quiero mucha sinceridad en esta entrevista. Claro, Vicky. ¿Quiénes hacen parte del Fuego Amigo en el Centro Democrático? Deme nombres. Vicky, ¿sabe una cosa? Yo no he estado nunca pensando sobreplicemente quiénes son o quiénes no son. ¿Pero usted sabe quiénes son? Pues mire, yo le soy muy sincero, ahí hay gente que escribe unas columnas desde el exterior, que son los que me han atacado, pero yo he hecho un llamado al partido, es un llamado a la unidad, es no caigamos en las trampas de la división. Por eso no me he dedicado a contestar ataques de las personas que me han difamado. Cuando la ciudadanía me ha hecho las preguntas, les he contestado y creo que nosotros tenemos que no caer en esa trampa y continuar defendiendo un programa para construir la presidencia del 2018. Sobre ese Fuego Amigo, le hago varias preguntas. ¿Ese Fuego Amigo le ha dado en el blanco? Pues es que yo creo que primero todos los ataques que han venido han sido tan supremamente, como diría yo, absurdos, que simplemente no le he separado bolas en eso. Me dicen, usted es comunista. Hombre, yo pues no soy comunista. Primero que todo, yo creo que el mundo ya superó esos debates desde que se cayó el muro de Berlín. Aquí no podemos seguir nosotros en esos viejos debates anacrónicos de izquierda y derecha. Nosotros tenemos que defender la legalidad, la economía de mercado, los valores de una sociedad donde necesitamos enfrentar el hecho de fortalecer a la familia. Entonces, ¿no le ha dado en el blanco el Fuego Amigo? No, no me ha dado en el blanco. ¿En qué sentido, Vicky? Son ataques tan infundados que ni siquiera vale la pena. O sea, ¿le ha dejado heridas o no le ha dejado heridas? Pues a uno le dejan heridas el Fuego si uno realmente lo está recibiendo. Como son tan absurdos los ataques, ni siquiera me he preocupado por recibirlos. Yo no sé si leyó la columna de Daniel Coronel este fin de semana, pero en la parte final decía Daniel Coronel que no entendía el Fuego Amigo contra usted cuando usted era de lejos la mejor opción que tenía el Centro Democrático para el 2018. ¿Qué opina de esa opinión de Daniel Coronel en la revista Semana? Vicky, mire, yo sigo pensando que lo importante acá es recorrer el país, defender nuestras ideas, defender nuestro programa. Ya está contestando como político. No. ¿Le gusta Daniel Coronel o no le gusta Daniel Coronel? Le estoy diciendo la verdad. Yo tengo muchos reparos a las cosas que ha hecho Daniel Coronel, a muchos de los ataques que ha formulado Daniel Coronel. Pero le reconoce que gracias a Daniel Coronel se han destapado innumerables escándalos en Colombia o no? Yo creo que hay que saber leer a quienes forman opinión. Y quienes forman opinión uno tiene que saber cuándo realmente aciertan y cuándo caen de pronto en los falsos testimonios o cuándo caen en acusaciones que no tienen fundamento. Entonces, en ese sentido, yo lo que he tratado siempre es saber diferenciar eso. Hay muchas de las cosas que ha hecho el señor Coronel, el doctor Coronel. ¿Qué cosa le reconoce a Daniel Coronel? A ver, mire, Daniel Coronel es un periodista que ha hecho trabajo de muchos años en el país. ¿Le reconoce la yidispolítica? Por ejemplo, en el caso de la yidispolítica, a mí me parece que muchas de las acusaciones que se formularon allí terminaron desvirtuándose procesándose. Pero si están presos todos. Pero mire una cosa, muchas de las cosas que se presentaron supuestamente como testimonios de yidispolíticos, ella misma terminó contradiciéndose en las instancias judiciales. Entonces, yo lo que creo es que hay que saber separar y saber distinguir. ¿Pero usted no cree que si Daniel Coronel no hubiera denunciado la yidispolítica nunca hubiéramos sabido qué fue lo que pasó para la reelección? Yo creo que en el caso, por ejemplo, ya que usted me toca ese tema, la forma en la que se presentó el escenario de la yidispolítica es como si de parte de Yidispolítica dependiera que hubiera reelección en el país. Pero así fue. Pero mire una cosa. De Teodolindo y de Yidispolítica. Pero mire una cosa, Vicky. Cuando usted mira las antecedentes. Primero, la reelección del expresidente Uribe en el año 2006 fue ganada en primera vuelta por un amplio respaldo popular. Esa candidatura surgió también de una gran solicitud del pueblo colombiano para que el presidente aspirara. Y pasó por todas las instancias del Congreso de la República. Pero si Teodolindo no hubieran votado, se hubiera dañado. Claro. Mire, yo en eso tengo reparos, pero no hagamos arqueología política y quedémonos a los temas de presente y de futuro del país. ¿Me lo está diciendo a mí como periodista? No, le estoy invitando a que hablemos también sobre esos temas. Yo creo que referirnos solamente al doctor Coronel en este momento no es lo que el país quiere escuchar. Bueno, y veo que usted tampoco. Pues es que yo tengo reparos a muchas de las cosas que el doctor Coronel ha hecho. Yo creo que en muchos casos ha tergiversado información. En otros me parece que se ha dejado llevar por las emociones y no tanto por la verdad. Pero sabe una cosa, doctor. Es que usted me lleva a tenerle que seguir con Daniel Coronel. Pero fíjese que en todas estas denuncias que han presentado en su contra no ha habido nada. Es decir, todo lo que ha dicho Coronel ha sido sustentado. ¿Se refiere a ese párrafo que usted acaba de señalar? No. ¿O se refiere a qué? No, porque es que estamos hablando... Usted dice que con algunas cosas usted no está de acuerdo con Daniel Coronel. Además, bueno, él es un columnista, él es un formador de opinión. Yo no comparto muchas de las afirmaciones o aseveraciones que él ha hecho. En algunos casos me parece que él trata de unir verdades y tratar de encontrarles un vínculo causal. Creo que en algunas de ellas ha sido bastante poco claro, en otras ha sido desacertado, en otras me parece que ha caído inclusive en el pecado de la difamación. Pero yo creo que... Pero ni una acción le ha prosperado en su contra por difamación. Bueno, Vicky, yo creo que ahí podemos quedarnos debatiendo. Usted me está preguntando mi opinión sobre él y yo le estoy diciendo cuál es mi opinión. Ya si queramos entrar a valorar cada una de sus columnas y las consecuencias de ellas, pues tendríamos que... Necesitamos otro programa. Pues varios programas a propósito de eso. Bueno, mire, a ver, ¿qué tal le suena esto? Iván Duque a la presidencia de 2018. Álvaro Uribe, vicepresidencia de 2018 de Iván Duque. Álvaro Uribe ha dicho algo que me parece que ha sido muy inspirador para el partido. Él ha dicho que su mayor compromiso hoy es fortalecer las ideas del Centro Democrático y promover nuevos liderazgos. Y él cada vez más se ha ido marginando de la presencia de él directamente en todas las funciones de liderazgo, dándole espacio a quienes estamos en este momento aspirando. Yo creo que el valor del presidente Uribe como orientador del partido, como líder del partido, es supremamente importante. Pero yo no veo a Álvaro Uribe aspirando nuevamente en cabeza de él a la presidencia de la República, así sea como vicepresidente. Yo creo que el papel que él quiere jugar en este momento es ayudar a fortalecer el Centro Democrático, fortalecer nuestro programa y que juntos podamos construir una propuesta realizable para Colombia. O sea, no lo ve como fórmula de vicepresidencia. No lo veo como fórmula de vicepresidencia. Muchos, usted sabe que empiezan a hacer interpretaciones y han dicho que el afán del gobierno en el fast track meter toda una reforma política que entre otras cosas elimina la vicepresidencia de la República es para trancarle esa posibilidad a Álvaro Uribe. ¿Creen ustedes en eso o el gobierno está viendo fantasmas? No, lo que pasa es que yo sí creo que el fast track ha sido un abuso muy grande de las instituciones. Entre otras cosas, el fast track fue rechazado en las urnas el 2 de octubre porque el fast track nada más se activaba si tenía ese mandato popular. Después la corte habilidosamente le dio un mandato al Congreso para refrendar y por esa vía activarlo pero lo cierto es que el fast track es un insulto a las instituciones. Primero, anula el equilibrio de poderes porque el Congreso se despoja de la capacidad de poder reformar e incluir cosas en los textos. Aquí solamente prospera lo que diga el Palacio Nariño. Reduce los debates a la mitad. Es decir, se puede reformar la Constitución en tres o cuatro semanas y obviamente lo que estamos viendo ahora son una serie de abusos que inclusive están conduciendo a que el gobierno quiera meter temas no relacionados con los acuerdos por ese mecanismo. Yo creo que el fast track es un insulto a las instituciones y al Estado de Derecho. Mire, en ese sentido me gustaría preguntarle hoy, Iván Duque, que es tan bien valorado porque eso lo comentábamos ahora hace un rato con Julio Sánchez, como que la gente que está por fuera del Centro Democrático lo reconoce a usted como un señor serio, preparado, decente, correcto. ¿Cuál es la opinión que tiene usted hoy del gobierno del presidente Santos? Si uno pudiera decir, mire, la opinión mía es esta, en pocas palabras. Pues mire, primero yo creo que el presidente Santos terminó ejerciendo más como comisionado de paz que como presidente. Este gobierno se olvidó de los grandes temas nacionales. Lo que hemos visto en la salud, con un déficit de 6 billones, la economía, el peor crecimiento en 10 años, lo que estamos viendo en el sector agropecuario, cerramos el 2016 con el peor desempeño en casi 10 años. Yo creo que todo eso muestra que aquí lo que hemos tenido es desgobierno y además confirmado por algo tan elemental, Vicky, es que aquí los ministros son como las chispitas mariposas. Se prenden, iluminan un ratico y ya vamos casi que para 7 ministros de minas. Llevamos más de 4 ministros de agricultura, llevamos más de 4 ministros de transporte, entonces no hay ni siquiera continuidad en las políticas públicas. Yo creo que estamos ante un gran desgreño administrativo por un gobierno que prefirió dar la prioridad a las FARC antes que a los temas nacionales. ¿Me permite que hay noticia en la fiscalía? Laura Palomino, ¿qué dijo el fiscal Néstor Humberto Martínez? Pues son varias decisiones, Vicky. Le pido que me dé tiempo para contarle todo lo que contó hoy el fiscal general de la Nación. Claro, claro, Laura. Empecemos. ¿Qué contó? Lo primero es que a partir de las inspecciones judiciales, testimonios y pruebas documentales, la fiscalía cuenta hoy con nuevas evidencias que acreditan diversas modalidades de asunción de gastos por parte de Odebrecht en beneficio de las campañas presidenciales del año 2014. Escuchemos lo que dijo el fiscal. Esta cuenta con nuevas evidencias que acreditan diversas modalidades desarrolladas por Odebrecht para asumir gastos en beneficio de las campañas presidenciales del 2014. Las que fueron concretadas mediante pagos llevados a cabo directamente desde Brasil a través del Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa brasilera. Según las pruebas recaudadas, a comienzos del año 2014, y esta sería la primera evidencia, según las pruebas recaudadas, a comienzos del año 2014, Odebrecht sirvió de puente para llevar a cabo una reunión entre directivos de la campaña de Óscar Iván Zuluaga y el publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendoza, más conocido como Duda Mendoza. Esta reunión fue celebrada a mediados del mes de febrero del 2014. Lo que dice el fiscal aquí es que Odebrecht asumió un pago a favor del publicista Duda Mendoza del orden de los 1.6 millones de dólares correspondientes vi que a un cobro adicional a la suma que inicialmente habría sido convenida por servicios prestados a la campaña mano firme, corazón grande del candidato Zuluaga. Dicho pago se llevó a cabo por la firma brasilera según las acreditaciones sobrantes en dos instalamientos a favor de la empresa Offshore Toll Salting Holding. Y también, Vicky, se ha podido verificar que Odebrecht celebró un contrato el 2 de febrero de 2014 con la sociedad panameña Paddington vinculada a la empresa colombiana Sancho BBDO por la suma de un millón de dólares para llevar a cabo una encuesta de opinión en las principales ciudades del país. Esta contribución, Vicky, habría sido efectuada según los directivos de Odebrecht con el fin de lograr una aproximación con el gobierno del presidente Santos en orden a viabilizar el reconocimiento y pago directo de las reclamaciones existentes para aquella época con ocasión del proyecto Ruta del Sol 2 que ascendía en esa época a una cifra cercana a los 100 mil millones de dólares. Otras decisiones, Vicky, por el tema de la Ruta del Sol 2. El fiscal general de la Nación ha dicho que el señor García Morales se allanó a los cargos imputados y el ex viceministro ha tomado la iniciativa de colaborar con la justicia por lo que se convierte hoy en un testigo de cargo. También dice el fiscal general de la Nación que el expresidente de Corfi colombiana José Elías Melo Acosta fue vinculado al proceso mediante diligencia de interrogatorio. En el mismo caso, el señor Juan Ricardo Noero, ex viceministro de Transporte y presidente de la sociedad Pacific, rindió interrogatorio el 23 de febrero. Los señores Luis Antonio Bueno Jr., Luis Antonio Mameri, Luis Eduardo Darrocha Soares y Yesida Augusto Arocha Alarcón, funcionarios de Odebrecht, brindaron información igualmente sobre lo que tiene que ver con el contrato de la Ruta del Sol 2. En el mismo caso, Vicky, como resultado de este material, se dispuso la compulsa de copias contra el entonces senador de la República, Plinio Olano, en efecto de que la Honorable Corte Suprema de Justicia indague por su eventual participación en estos hechos. También, Vicky, otra decisión que se toma en el caso, digamos, de otro sí, de Ocaña Gamarra, es que la fiscalía identificó que la suma que se dio en este caso habría sido direccionada por el ex senador, el ex senador Ñoño Elías y el señor Otobula a siete empresas ubicadas en China, Hong Kong y Panamá, principalmente en esas está Texfab Internacional, Yunan Bucines y Coas Helicop. Son varias decisiones las que se toman hoy, Vicky, pues, por este caso. de razón me pidió usted tiempo y creo que debemos desglosar un poquito porque además lo de la indagación preliminar a Cecilia Álvarez y a Gina Parodi acaba de aparecer en el Twitter de la fiscalía. La fiscalía lo que dice es que se ha aperturado una indagación preliminar con ocasión de la denuncia presentada contra la ex ministra Cecilia Álvarez y Gina Parodi por su eventual interés en la celebración del otro sí, número seis, las diligencias correspondientes corren a cargo de la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia por su fuero constitucional y en este mismo caso la fiscal de conocimiento ha decidido que concluidas estas actuaciones de investigación llamará también a diligencias a Roberto Prieto. Oígame, vamos a desmenuzar un poquito. La primera noticia tiene que ver con Óscar Iván Zuluaga y la campaña. Entonces, a ver si lo comprendemos un poco mejor, Laura. Lo que está diciendo la fiscalía es que efectivamente sí hubo ese pago de 1.6 millones de dólares por parte de Odebrecht a Duda Mendoza para que asesorara la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Y confirman lo que dice Vicky de Odebrecht que sirvió de puente para llevar a cabo una reunión entre directivos de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga y el publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendoza, más conocido como Duda Mendoza. Y esa reunión fue celebrada a mediados del mes de febrero de 2014 en Sao Paulo y coordinada por Mauricio Polidoro que era el director de comunicaciones de Odebrecht para América Latina. Bueno, espérenme un segundito, Laura. Sobre esto, bien vale la pena aprovechar que tenemos aquí al doctor Iván Duque, senador del Centro Democrático, pero sobre todo porque es que Lucas nos ha contado aquí todo el detalle de cómo ocurrió ese primer viaje y cómo Lucas hubo de alguna forma un acompañamiento del doctor Iván Duque en esa reunión que se dio en Brasil. Sí, Vicky, esto todo despega el pasado mes de diciembre cuando el mismo Óscar Iván Zuluaga le confirmó a la W que Odebrecht había servido como intermediario para contactar a este asesor político Eduardo Cavalcante Duda Mendoza. Posteriormente, como recién lo confirmó el fiscal general de la nación, hubo una reunión en la que participó Gabriel García Arizabaleta quien fue Daniel García Arizabaleta quien fue el vínculo entre Odebrecht y la campaña de Óscar Iván Zuluaga también participó como ya lo ha reconocido públicamente el senador Iván Duque quien era el director programático de esta campaña por supuesto participó Óscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga quien era el representante legal de la campaña según la versión que le entregó Daniel García a las autoridades en este vuelo al lado de Óscar Iván Zuluaga viajaba un alto directivo de Odebrecht quien habría sido el encargado de organizar toda esta reunión se trata de Luis Batista a quien ni el doctor Zuluaga ni el doctor Iván Duque dicen haber conocido pero pues esta es la versión que dio Daniel García Arizabaleta en relación con este tema y la pregunta que uno se hace y que le hemos hecho ya al doctor Duque es cómo puede uno viajar con el tipo importante de la reunión y no darse cuenta que viajó con el tipo importante de la reunión pues Vicky varias cosas usted me hizo una entrevista muy larga sobre esa materia que me parece importante ir a las circunstancias de tiempo modo y lugar yo lo que le conté a usted fue que yo llegué al país aproximadamente el 19 de enero la semana el 27 de enero me piden a mí encargarme la elaboración del plan de gobierno y el 5 de febrero el 4 de febrero me pide a mí el doctor Oscar Iván Zuluaga que lo acompañe a una reunión a Brasil porque quiere conocer a un asesor extranjero le está buscando un asesor para su campaña yo viajé con él él cubrió mis gastos yo no participé ni en la preparación de la reunión ni conozco quien facilitó la reunión vamos a esa reunión en Brasil estamos en un hotel en Sao Pablo en esa reunión el señor Mendoza y su equipo hicieron una presentación de su experiencia en campañas políticas terminó la reunión y nosotros regresamos al día siguiente yo he dicho que en esa reunión no se habló para nada de oferta económica ni de pagos ni nada de eso eso coincide con lo que ha manifestado el doctor Oscar Iván Zuluaga en la rueda de prensa que dio él y creo que en los testimonios que ha dado otra gente y el doctor Oscar Iván en su rueda de prensa manifestó que en el mes de marzo él tuvo la negociación con esa firma entonces me parece que esto que acaba de salir de la fiscalía pues amerita que el consejo electoral que está haciendo las investigaciones y que la misma fiscalía hagan todas las preguntas sobre el tema yo lo que tiene que ver con mi participación he sido absolutamente claro y pues tendré que seguirlo expresando cuantas veces sea necesario porque eso es lo que yo viví lo que yo pude participar de manera que no vi en esa reunión ningún tipo de negociación económica pero tampoco vio al señor que iba al lado de Oscar Iván Zuluaga pues mire de ese señor se ha hablado mucho inclusive Lucas a mí me ha preguntado por el señor Batista yo primero yo no tengo ni he tenido vínculos con Odebrecht yo no conocía ejecutivos de Odebrecht segundo yo no conozco al señor físicamente para saber si estuvo o no estuvo en la reunión a mí me han preguntado creo que usted me preguntó en la entrevista usted puede aseverar que no había nadie de Odebrecht en esa reunión yo le dije mira ahí había un grupo de personas de Brasil ninguna se presentó como funcionaria de Odebrecht ahí el que tomó la palabra para hablar de su firma y de su experiencia por el señor Duda Mendoza se hicieron algunas preguntas al candidato en ese momento el doctor Oscar Iván sobre la situación en Colombia usted lo ha repetido muchas veces escúseme le digo lo llevaron de gancho sí Diego de pronto pues a ver mire yo no quiero partir de la mala fe ni mucho menos a mí me invitó el candidato y su hijo para que lo acompañaran yo estaba haciendo el plan de gobierno fue la única reunión en la que yo participé con el señor Mendoza apenas lo estaban conociendo usted me preguntó en la entrevista usted lo vio después yo le dije la última vez que lo vi fue antes de la segunda vuelta donde estaban haciendo un comercial sobre cifras de los programas sociales en el país y ahí simplemente corroboré si las cifras que se estaban utilizando eran las correctas Laura digo lo correcto si interpreto que el fiscal está diciendo que sí hay evidencia de que entró ese 1.6 1.2 1.6 1.6 1.6 millones de dólares a la campaña de Oscar Iván Zuluaga por parte de Odebrecht pagándole a Duda Mendoza o sea sí hay evidencia sí señora él dice exactamente Odebrecht asumió asumió un pago a favor del publicista Duda Mendoza del orden de 1.6 millones de dólares correspondientes a un cobro adicional a la suma que inicialmente habría sido convenida por servicios prestados a la campaña mano firme corazón grande del candidato Zuluaga espéreme Laura entonces doctor Iván Duque esto qué significa para Oscar Iván Zuluaga como candidato esto lo en problema y seriamente digamos ya no es la publicación de una revista que entre otras cosas en el partido dijeron no pues hay que esperar a ver si llega información real si llega información de la fiscalía de Brasil no esto ya el fiscal está diciendo hay evidencia bueno yo creo que en este caso pues el doctor Oscar Iván y su equipo de campaña pues tendrán que expresar lo que corresponda frente a cualquier cuestionamiento de todas formas también es importante que se verifique en cooperación con las autoridades en el Brasil pues cuáles fueron las circunstancias de miedo de tiempo modo y lugar donde esos presuntos pagos se hubieran podido realizar entre otras cosas acuérdese que también hay un hay un tema que ha venido ocurriendo con la firma Odebrecht y es que ellos también manejaban contabilidades para blanquear dinero entonces también es importante que con la cooperación con las autoridades se pueda saber si en Brasil esos pagos fueron realmente para ese propósito o fueron acreditados con ese propósito para que el señor Duda Mendoza lavara dinero yo creo que esas son cosas que también hay que explorar por parte de la fiscalía ¿Será que el fiscal se arriesga a decir hay evidencia de No, yo no voy a entrar a hacer una valoración por eso estoy diciendo yo el fiscal lo acaba de anunciar si lo está anunciando yo creo que el fiscal tiene que mostrar esa evidencia y por supuesto en la investigación que se está adelantando en el consejo electoral quienes tuvieron la responsabilidad financiera y administrativa de la campaña tienen que aclarar esos pagos ¿Le preocupa senador como están avanzando las investigaciones a buen término hay que decirlo que su nombre ya parece pues como usted ya lo ha explicado mencionado y que termine siendo investigado usted por la Corte Suprema ¿Usted tiene una investigación preliminar? Bueno, mire primero no tengo investigación preliminar segundo cualquier requerimiento que a mí me hagan las autoridades para explicar lo que ya expliqué pues lo haré siempre en ese momento primero yo no era senador de la república segundo yo viajé a una reunión donde no se habló de ninguna oferta económica tercero quien tiene que acreditar lo relativo a los pagos de la campaña es el personal administrativo y financiero porque ante todo lo que estamos hablando acá es de una situación que tiene que ver también con las normas electorales de financiamiento de campañas el consejo electoral ya abrió una investigación ha llamado a las personas que tenían esa responsabilidad económica yo lo que he dicho siempre es Iván Duque no manejó un peso en esa campaña y nadie ha dicho que usted manejó plata digamos dicen que acompañó la reunión yo fui a esa reunión y lo que he dicho pues hombre que si es molesto para uno tener que contestar esas cosas pues claro que es molesto porque primero yo siempre he procedido con total transparencia en mi vida y yo lo que he dicho en este caso es yo fui a una reunión invitado pagado por el candidato vi una conversación con un señor que tenía un equipo ahí no se habló de oferta económica y como lo dijo el doctor Zuluaga en su rueda de prensa la negociación económica correspondió a una etapa posterior entonces yo creo que esas cosas se tienen que aclarar con total tranquilidad ¿Queda fuera de combate Oscar Iván Zuluaga? Yo no quiero hacer esa validación o esa afirmación Vicky yo creo que espero y lo que más deseo es que el doctor Oscar Iván pueda responder cualquier interrogante hoy se le está complicando la cosa un poco más y yo espero que él lo conteste y que lo haga con la claridad que corresponde Vicky a propósito de la investigación que está conduciendo el Consejo Nacional Electoral hay que hacer varias claridades la primera es que esta información que reveló el fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez aún no ha llegado al despacho del magistrado Carlos Camargo quien es el encargado de asumir esta investigación de la campaña de Oscar Iván Zuluaga y también faltan dos testimonios fundamentales en todo este proceso y son el del candidato Oscar Iván Zuluaga y el de su hijo David Zuluaga quien era la máxima cabeza del área administrativa como representante legal de la campaña el único testimonio se han realizado los testimonios de la directora del Centro Democrático del auditor de la campaña de Oscar Iván Zuluaga y de Daniel García Arizabaleta sin embargo faltan estos dos importantes testimonios claro y la gente lo que queda en la gente doctor Iván Duque es que viajaron escucharon conversaron y no preguntaron cuánto era que valía eso digamos es la pregunta que la justicia tendrá finalmente que la justicia no digamos que en este caso sería el Consejo Nacional Electoral si por eso el Consejo Nacional Electoral está haciendo esa averiguación ahora normalmente cuando usted tiene reuniones con consultores donde apenas los está conociendo en cualquier tipo de circunstancia laboral hay no que se discuten montos porque usted no sabe primero que es lo que le van a pedir en cuanto a trabajo y segundo usted tiene que hacer una valoración de todo para hacer cualquier tipo de negociación por eso cuando uno mira la rueda de prensa del doctor Oscar Iván Zuluaga él lo que dice es nosotros fuimos a Brasil conocimos a un señor un mes después nosotros hicimos una oferta económica y entraron en un proceso de negociación eso lo ha dicho él entonces yo creo que el Consejo Electoral que está haciendo esa investigación pues tiene que escuchar el testimonio de él de su hijo y el del personal administrativo de la campaña habría que sumar los 1.6 millones de dólares que dice Odebrecht que dio más los 2.500 millones de pesos que dice Oscar Iván Zuluaga que reconoce que la campaña le pagó a Duda Mendoza sería muy caro es bastante costoso por eso yo creo que hay que seguir adelante con las investigaciones yo creo que el Consejo Electoral primero porque estamos hablando de temas de financiamiento de campañas tiene que llamar a todo el personal administrativo y contable de la campaña mirar bien esas cifras ver esta evidencia que acaba de lanzar el fiscal general mirarla contextualmente y mirar exactamente de donde pudieron haber provenido esos pagos permítame que seguimos con Laura Palomino Laura entonces ya evacuamos el tema Oscar Iván Zuluaga ¿por qué mencionaron a Sancho y al gobierno de Juan Manuel Santos? bueno en el tema de Juan Manuel Santos lo que se dice es que se verificó que Odebrecht celebró un contrato el 2 de febrero de 2014 con la sociedad panameña Paddington vinculada a la empresa colombiana Sancho BBDO por la suma de un millón de dólares y esto vi que es para llevar a cabo una encuesta de opinión en las principales ciudades del país esta contribución habría sido supuestamente efectuada según los directivos de Odebrecht con el fin de lograr una aproximación con el gobierno del presidente Santos y esto en orden a viabilizar el reconocimiento y pago directo de las reclamaciones existentes para aquella época con ocasión del proyecto de la Ruta del Sol 2 oiga pero entonces ese es el el millón de dólares de ULA eso no no podría afirmarlo yo Vicky eso sí porque no no lo dice exactamente el fiscal general de la Nación bueno solo es esa entrada o sea esa contribución que se habría dado y es un millón de dólares por lo menos coincidencialmente sí ah bueno entonces a eso hay que ponerle el ojo Laura y ya sabemos que Gabriel García es testigo y que Gina Parodi y Cecilia Álvarez son investigadas preliminarmente por el caso del otro sí sí señora muy bien gracias Laura bueno Vicky 12 del día 46 minutos bueno creo que podemos pasar a otro tema además del de Odebrecht y Mariana tenía algo que decir sobre el tema de Odebrecht no yo tengo un tema que decir sobre un informe que sacó el Departamento de Estado de Estados Unidos ah entonces escúseme solo un minutito y le preguntamos al senador Iván Duque cómo le suena Iván Duque Germán Vargas pero Germán Vargas como candidato presidencial usted sabe que hay mucho cuento entonces dicen que Germán Vargas está negociando que usted sea el vicepresidente y entonces Uribe sería el apoyo electoral en el 2018 Vicky mi respuesta yo la he dicho de la siguiente manera Iván Duque es candidato a la presidencia no a la vicepresidencia no aceptaría ni por el Chiras yo no estoy en este momento en candidaturas a la vicepresidencia en este momento pero después lo descarta yo soy candidato a la presidencia por el centro democrático yo estoy aspirando por mi partido a tener esa nominación y a llegar a la presidencia de la república y cómo va a ser el mecanismo entonces con los otros candidatos entonces por ejemplo Alejandro Ordóñez incluso que se reunió en estos días con el presidente yo creo yo creo lo siguiente primero el centro democrático debe buscar escoger su candidato a través del mecanismo más democrático y transparente posible por eso he defendido la consulta abierta eso permite que los ciudadanos libremente con su soberanía en las urnas escojan ese candidato y yo creo que las posibilidades de cualquier coalición pues habrá que explorarlas en su momento pero lo primero que tenemos que definir es cuál es el mecanismo de selección del candidato del centro democrático y creo que la consulta abierta es el mejor instrumento pero usted tiene a Uribe papá es su protector lo adora lo defiende pone el pecho por usted el presidente Uribe es nuestro líder nos sentimos muy orgullosos de tener el liderazgo de él en el partido y el presidente Uribe también espero que respalde ese mecanismo de selección de la consulta abierta porque es un mecanismo que primero conecta a los candidatos con el país y segundo le permite también al liderazgo del partido ver cuál es ese candidato que tiene esa mejor sintonía violó de actualidad panamericana Andrés Felipe Arias demanda a Iván Duque por derechos del personaje de Uribito no, yo no estoy en esa disputa Vicky afortunadamente usted no le ha quitado nada a Uribito no, no le tengo además mucho aprecio a Andrés me gustaría hacer algunas preguntas por ejemplo usted ha dicho que está en un partido de centro pero después de leer algunas columnas y algunas declaraciones de algunos de los que están en su partido o cerca usted diría que hay mucha gente de extremo centro en el centro pues yo me considero de extremo centro la verdad es que yo creo que esos debates de extremos de izquierda y derecha no han contribuido mucho al desarrollo de la política en los últimos años de hecho cuando usted mira los estatutos del centro democrático dice claramente que el centro democrático es un partido que no está en ese debate de izquierdas o derechas y creo que la concepción del centro también está en los equilibrios democráticos que se puede defender la seguridad como valor democrático pero al mismo tiempo siempre con apego a la constitución de los derechos humanos que se puede hablar del desarrollo empresarial pero también mirando siempre las condiciones de los trabajadores que se puede hablar del desarrollo de infraestructura y de proyectos minero energéticos pero siempre con la responsabilidad ambiental como eje orientador entonces yo creo que construir esa plataforma de centro es importante y es necesaria para que nosotros conectemos cada vez más con el pueblo colombiano y siente usted que la gente que está en el centro democrático es toda como usted de centro en todos los partidos hay matices ustedes lo han vivido allá en España inclusive ustedes lo han visto en el PP en el PP de ahí me refería al extremo centro bueno hay matices yo creo que lo importante de un proceso de emulación sana de ideas y de visiones de país es que se construya una candidatura que sea representativa de lo que debe ser la unidad del partido y eso se puede cuando hay una sana emulación de ideas y por ejemplo sobre asuntos concretos sobre el aborto ¿cómo se siente usted en el centro democrático? yo creo que ese debate en el caso de Colombia ha sido zanjado muy bien por la corte constitucional yo siempre me he defendido como una persona provida y me parece que lo que ha establecido la corte constitucional en los tres casos donde se permitiría esa práctica me parece que son bastante realistas y son también bastante pro el derecho de la madre a tomar una decisión acertada yo creo que como lo ha puesto la corte que ha logrado ese balance entre defender el derecho a la vida y al mismo tiempo establecer esas excepciones es algo que nosotros acompañamos oígame una sola palabra ¿en qué se diferencia usted a Alejandro Ordóñez? en una palabra en una sola palabra no son muchos muchos párrafos no yo creo a ver primero yo creo que mi postura me va a hacer trampa no dígame una no una sola palabra pero le ayudo entonces usted puede decir en todo y quedamos bien y podemos jugar el jueguito y se puso rojo y todo yo lo voy a decir en muchas cosas tenemos diferencias en muchas cosas tenemos diferencias lo respeto a él como persona creo que es una más tengo una excelente relación personal pero creo que hay aspectos frente al estado y frente a muchas posturas en las que tenemos diferencias yo por ejemplo creo mucho en la separación en la separación de muchas funciones del estado y yo creo que eso ayuda a tener mucho más pluralismo en las políticas públicas bueno una sola palabra ¿en qué se diferencia Marta Lucía Ramírez? bueno con Marta Lucía también tengo algunas diferencias aunque con Marta Lucía también hay importantes coincidencias ella por ejemplo ha respaldado temas como la economía me voy a hacer la pregunta como quería pero es que usted me hace una una sola palabra puede ser le ayudo menos conservador yo le diría más moderno bueno ¿en qué se diferencia Germán Vargas? en que Germán es el continuismo del gobierno Santos ¿en qué se diferencia con Álvaro Uribe? a ver ¿en qué me podría decirle yo? no yo creo que tenemos coincidencias en casi todo y algunas diferencias en unos temitas pero a ver ¿cuál diferencia? por ejemplo yo creo que hay algunos temas económicos en los que a veces tenemos diferencias en algunos aspectos por ejemplo de la política de salud en algunos tenemos diferencias pero esencialmente yo creo que estoy de acuerdo con él en casi todos los postulados políticos o sea se parece mucho a Uribe en el pensamiento en pensamiento político sí yo creo en la seguridad como valor democrático yo creo que un estado que incentiva más inversión y más empresarismo logra enfrentar la informalidad y creo también que el tener la participación ciudadana y la independencia de poderes consolida la democracia con Zuluaga con Oscar Iván Zuluaga ¿qué se diferencia? no hay diferencias en muchas políticas públicas personalmente yo tengo una visión en algunos temas de emprendimiento que es mucho más vanguardista de lo que puede tener él en algunos temas de la política educativa por ejemplo yo le doy mucho énfasis a la educación preescolar pero como digo son diferencias de política pública que falta Carlos con Carlos hay muchas coincidencias de pronto tenemos algunas diferencias en temas de orden público pero todas son diferencias sanas que nos permiten construir Mariana Senador su partido ha sido muy crítico con la JEP con el proceso de desmovilización de las FARC con esta nueva etapa en la que supuestamente de paz vamos a entrar en el país pero yo le quisiera preguntar su opinión sobre un informe que sacó el Departamento de Estado de Estados Unidos este pasado fin de semana y prácticamente dice que el sistema judicial y los procesos judiciales contra los paramilitares en Colombia son fallidos y le quiero leer textualmente lo que dice para que me entienda Colombia posee un sistema judicial ineficaz en el que muchas personas acusadas de abusos de derechos humanos como agentes estatales de alto nivel y ex miembros de grupos paramilitares no son procesados adecuadamente por sus delitos y también dice Colombia cuenta con un poder judicial en el que los funcionarios están sujetos a amenazas e intimidaciones lo que limita la capacidad del gobierno a procesar eficazmente a muchas personas acusadas de abusos de derechos humanos se refiere específicamente a los paramilitares y quisiera saber su opinión frente a tal informe bueno yo creo que hay varias cosas primero la primera parte del informe que tiene que ver con la expansión de los cultivos ilícitos realmente el país está nuevamente nadando en coca el país haber pasado de menos de 60 mil hectáreas de áreas sembradas hace tres años a estar hablando ya de siglas que superan los 180 mil muestras que estamos retrocediendo de manera acelerada y que eso también es producto de una serie de desaciertos en política pública como haber tratado de eludir el mecanismo de la aspersión aérea como una herramienta eficaz segundo yo creo que el haber minimizado o reducido la capacidad ofensiva de la fuerza pública en muchas de esas zonas que están llenas de cultivos ilícitos también ha tenido unas consecuencias y creo que lo que se ha tratado de hacer ahora con el acuerdo de paz de permitir que la sustitución y la erradicación sean voluntarias pues genera incentivos a expandir esas zonas sembradas yo creo que esos son caminos desacertados en cuanto a lo del aparato judicial que veo yo hay una debilidad y hay que reconocerla Colombia tenía una gran debilidad siempre para el procesamiento de muchos de estos crímenes la tuvo antes y la tiene hoy y la tiene primero por la capacidad instructiva de muchos de esos procesos y también lo tiene por la falta de capacidad de sanción frente a algunos delitos porque no hay la evidencia contundente entonces eso también nos tiene que llevar a nosotros a entender que hay que fortalecer la capacidad sancionatoria y no tratar de reconocer esa incapacidad para entonces buscar herramientas de impunidad como se ha visto con las FARC porque creo que esas herramientas de impunidad terminan es incentivando más conductas electivas hacia el futuro claro este informe senador le habla específicamente de los paramilitares y usted como presidente entonces digamos que muchos colombianos están preocupados por la resurgencia de grupos paramilitares de las BACRIM alrededor de Colombia entonces usted como presidente ¿qué clase de políticas podría ayudarnos a implementar alrededor de Colombia? yo he dicho cosas como esto la primera cosa es que el 7 de agosto del 2018 yo presentaría un acto legislativo para que el narcotráfico no sea un delito amnistiable eso si bien pueda que no tenga efectos retroactivos ayuda a eliminar ya ese vínculo del narcotráfico con grupos armados ilegales que traten de matizar sus acciones con discursos políticos eso me parece que es una decisión no sería un delito con exo como lo ha interpretado magistrados de la corte no sería un delito con exo es un delito autónomo y no sería un delito amnistiable eso me parece que es importante segundo yo he dicho que la aspersión aérea como herramienta hay que retomarla he dicho también que la sustitución y la erradicación no deben ser voluntarias sino obligatorias porque uno de los desaciertos también de los acuerdos es que la acción penal frente a quien está cultivando se suspende entonces eso genera muchos incentivos para expandir el área sembrada inclusive para buscar una negociación económica con el estado y ha sido también claro frente al tema de la reincidencia arsenales que se encuentren ocultos que no hayan sido entregados para su destrucción o recursos que no hayan sido entregados para la reparación de las víctimas ameritarán un delito nuevo y que se pierdan los beneficios por parte de los cabecillas es decir puede haber la amplitud para facilitar el proceso de desmovilización desarme y de reinserción pero toda la contundencia en el caso de la reincidencia bueno vamos terminando doctor y obviamente el tema de la impunidad no lo podemos dejar ahí al lado porque perdóneme Vicky una cosa porque ustedes hablaban de la JEP y yo a veces le digo a lo mejor la JEP es la justicia especial para las FARC porque los cabecillas ojo pueden suspender todas sus órdenes de captura y aspirar políticamente en el 2018 sin siquiera presentarse a la JEP y sin siquiera pagar las penas y adicionalmente le están permitiendo a ellos presentarse y si entre comillas dicen toda la verdad no tener una sanción proporcional creo que esos elementos si se perpetúan lo que hacen generar más incentivos a la violencia entonces eso me hace pensar que usted está de acuerdo con lo que ha dicho el expresidente Álvaro Uribe que hay que hacer una gran alianza para cambiar reformar los acuerdos con las FARC es que yo creo que el error que se ha cometido Vicky por parte del gobierno es decir es que a esto le vamos a poner cerrojo por 12 años quien ha dicho que las políticas públicas de un país se tienen que quedar en cerrojo si no van conduciendo a lo que el país debe tener pero entonces sería como hacer un proceso cada vez que llegue un gobierno nuevo es que hay que tener herramientas para corregir Vicky es que mire cosas tan elementales pero no es cambiar las reglas de juego digamos un proceso de paz no está basado en unas reglas de juego claras supongamos que sean equivocadas pero fue lo que pactaron no habría que respetar eso por eso yo he dicho una cosa los principios humanitarios que es facilitar la desmovilización el desarme y la reinserción de la base guerrillera y la protección esos principios tienen que estar validados como política de estado de hecho en el gobierno de Álvaro Uribe también hubo desmovilización desarme y reinserción de grupos es más la agencia de reintegración del estado ha mostrado esa consecuencia en la política pública pero hay muchas cosas que están en los acuerdos que todavía ni siquiera se han legislado y que además son demasiado detalladas que pueden funcionar muy mal no hemos hablado del tema de la reforma rural integral ahí estamos hablando de bancos de tierras de jurisdicciones especiales de mecanismos de selección del uso de la tierra si esos mecanismos no están funcionando el estado no se puede quedar sin la herramienta para corregirlos y cambiar los beneficios del país cuando le digo Fernando Londoño ¿qué le llega a la cabeza? yo por Fernando tengo mucho aprecio y mucho respeto he tenido con una excelente relación ¿hace parte del fuego amigo o no? yo no lo creo yo con él he mantenido siempre una relación cordial y de mucho respeto creo que es un hombre que ha defendido sus ideas y que valerosamente las ha defendido inclusive arriesgando su vida ¿cuántos años tiene usted? voy para 41 habla como si fuera viejísimo voy para 41 las canas las canas le ayudan un poquito pues imagínense que es que en mi familia hemos canado muy joven mi papá a los 42 años tenía el pelo totalmente pero no tiene ni una ruga a mí me queda un poquito de gris es que además un amigo mío dice una cosa y dice las canas son para la gente joven ¿ah sí? ¿eso sirve en una campaña presidencial? no sé no sé si sirva pero lo que sí tengo absolutamente claro es que por nada del mundo me voy a pintar el pelo no, por favor eso sí lo tengo clarísimo por nada del mundo cuando yo portaré mis canas con honor hasta la muerte y cuando dicen ay es que Iván Duque es muy bueno pero le falta cocinarse en unas agüitas pues Vicky cuando me dicen el cuento de la experiencia yo siempre digo que este país lo tienen así los experimentados porque mire que el doctor Santos fue ministro de todas las carteras posibles y mire cómo está el país lo que ha pasado en el manejo de las finanzas públicas el ministro de Hacienda y mire cómo está la economía yo creo que yo tengo una experiencia de casi 20 años de vida profesional donde he trabajado en proyectos de desarrollo donde he trabajado en instancias internacionales donde he trabajado en el país donde he trabajado ¿usted se siente capaz de ser presidente de Colombia? me siento con las ganas con la capacidad y con los principios para ser un buen presidente si este país es tan difícil tan complejo ¿por qué hay tanta gente que quiere ser presidente? ¿por qué no vivir tranquilo? ¿sabe por qué Vicky? a mí lo que me motiva en esto es el amor por mi país y el deseo de poder representar el ímpeto de una generación que quiere ver el cambio en Colombia charro que digan que usted es comunista eso sí es muy charro sí, eso sí eso sí no desde ningún punto de vista porque además toda la vida ha defendido la economía de mercado las libertades creo inclusive que le hace falta más competencia a nuestra economía para que los ciudadanos puedan tener mejores posibilidades de elegir creo en el emprendimiento creo en la innovación social creo en la propiedad intelectual y en las industrias creativas que todas han sido amenazadas por el comunismo o por el socialismo que quiere centralizar todo en el estado oiga por ahí yo no sé si esto es un meme yo imagino que sí que dices que yo no creo en los Iván y aparece Iván Márquez Iván Duque Iván Cepeda ay Vicky pues esos son de esos memes pero bueno hay algunos que son ahí en esa foto Iván el Terrible y yo espero ser Iván el Creíble que lo necesita ¿cierto? que eso lo puso Uribe en el Twitter yo no sabía Juan Pablo me está confirmando eso lo puso Iván es que eso lo estaban circulando la semana pasada y pues obviamente hubo gente que que lo ha molestado yo creo que ese tipo de actitudes a veces bajas en la política yo siempre creo que a la bajeza siempre hay que contestar con altura y la altura es hablar de los temas del país ah eso fue el día que Uribe estaba furioso haciendo el reclamo y defendiéndolo como si usted fuera su hijo bobo pues ni soy bobo ni soy el hijo así que así que yo creo que lo que ha hecho es un llamado a la unidad del partido yo creo que todos tenemos que trabajar en eso hoy de hecho hice unos pronunciamientos porque creo que tenemos es que garantizar que tengamos una sana competencia de ideas de visiones del país y que por esa vía en una consulta abierta elijamos el candidato que mejor conecte con la gente ¿qué son estas cositas que veo que carga aquí? muéstrele la cámara allá a toda la gente el Facebook Live como unas ¿eso cómo es que se llama? estas son mis pulseritas aquí tengo dos una de la Guajira de la comunidad Guayú tengo otra de Guatemala que hicimos en el video una vez una campaña de lucha contra el SIDA y tengo esta que es un nudo que me hizo un monje en Tailandia para protegerme ¿y Uribe ya le vio esos cueritos y esas cositas? ¿eso no le debe gustar a Uribe? yo le he regalado a unos pero nunca se los ha puesto me imagino y seguro cuando sea candidato se los va a hacer quitar no, no, no yo no me quito no he logrado que nadie me los haga quitar ni siquiera mi señora cuando a veces me dice que no se ve bien con Smoky ¿y eso se moja y qué? ¿o huele feo? pues toca echarle perfumito usted sabe que las pulseritas esas hay que mantenerlas con colonia ¿cuántos hijos tiene? tres tres hijos ¿y es papá amoroso? soy papá feliz y muy dedicado tengo una niña de 10 años un niño de 7 y una niña de 5 y me gozo mucho ese kinder bueno pues entonces despídase de toda la gente del Facebook Live mire la cámara aquí al frente suyo una pregunta final usted dice que es precandidato candidato presidencial ¿cuál sería su fórmula entonces? esperemos a que nosotros primero tengamos la candidatura pero ya tuvo que haber pensado en alguien uno siempre piensa hombre o mujer uno siempre piensa y si usted me pregunta pues sería muy valioso siempre mantener ese equilibrio donde la mujer colombiana esté representada ¿una paloma? ah es una mujer no me haga pero lo ha pensado ¿una paloma? podría llegar ¿o Marta Lucía? no honestamente le digo yo siempre creo y creo que para el país es muy bueno tratar de buscar esa combinación ese equilibrio ah le gusta la mujer claro no ya lo dijo va a ser una mujer la mujer colombiana tiene mucho liderazgo y yo creo que en Colombia las mujeres en la administración pública han dado siempre muy buenos resultados ¿Conservadora? Marta Lucía Ramírez no me haga hablar déjenmelo ahí no más ¿qué tal Claudia López? no yo con Claudia tengo profundas diferencias o sea ya ha descartado Claudia López vea para despedirnos de la gente del Facebook Live ¿por qué no hacemos una cosa? ¿qué va a decir? invítelos a votar por usted como si fuera el comercial de la campaña presidencial bueno pues soy el senador Iván Duque Márquez y quiero invitarlos a todos ustedes a que nos acompañen en una propuesta de cambio Colombia necesita pasar la página del terrorismo recuperar el Estado de Derecho Colombia necesita pasar la página de la politiquería y dignificar nuestro manejo del Estado Colombia necesita pasar la página de un mal modelo económico y necesitamos pensar en la innovación en la tecnología en el futuro y en que llevemos al campo verdaderas oportunidades de empleo formal por eso los invito a que me acompañen con su voto es el único que se ha arriesgado a hacer el comercial y yo le tengo otra pregunta no la déjelo bien que nos cogió la tarde ¿le gustaría que Luis Alfredo Ramos estuviera en la campaña política? yo tengo por Luis Alfredo mucho respeto y creo que si él participa en la competencia engrandece la competencia oiga aquí empiezan a escribir cosas pero me toca decirle que a quienes creen que les dice a quienes creen que si usted fuera presidente gobernaría Uribe esa pregunta se le hizo a Oscar Iván a mí un día me la preguntaron y yo dije mire ni yo soy títer ni Uribe es titiritero nosotros tenemos que construir una plataforma y yo he dicho una cosa yo no espero tener esos complejos de inferioridad donde uno no pueda consultar a la gente que puede aportar ¿y es capaz de decirle a Uribe no? yo creo que uno siempre debe tener en la vida la capacidad de expresar sus ideas y ser contradictor buscando siempre encontrar la mejor solución ¿qué sentimiento tiene hoy por Andrés Felipe Arias? me ha dolido mucho lo que le ha ocurrido a Andrés Andrés yo creo que es un hombre que preparaba un hombre que ha trabajado mucho por este país y creo que lo que se ha visto en la sentencia en su contra yo lo catalogo como una gran injusticia pues senador Iván Duque le agradecemos mucho que haya estado con nosotros que se haya atrevido a hablar de todo aquí seguro se nos quedan muchos temas pero tendremos muchas oportunidades mire aquí Maduro una palabra para Maduro Maduro es un sátrapa Maduro es un hombre que ha oprimido a su pueblo ha limitado las libertades ha afectado la iniciativa privada y yo creo que cuando la diplomacia por guardar las formas se convierte en hipocresía se pierde el verdadero entendimiento de los pueblos y eso que le pedí una sola esa toca en el entrenamiento de candidato cuando le digan una palabra una palabra lo que pasa es que en ese caso a usted le gusta la una palabra y a mí me toca contarle a usted el fundamento completo le agradezco mucho a usted muchísimas gracias despídase de la gente del Facebook Live un saludo para todos ustedes muchas gracias por la invitación nosotros seguimos hasta las 3 de la tarde tenemos ya información de varios de nuestros periodistas en las regiones regresamos ahorita gracias a todos a todos a todos Gracias por ver el video.